En la encuesta pasada, los usuarios de Pereavia Visión tuvieron la oportunidad de esternar su parecer de cómo califican estos dos años de gestión del presidente de la República, Luis Sabinader. En ese sentido, el 56% de los votantes considera que ha sido un gobierno bueno, mientras que un 22% considera que es excelente y ese mismo porcentaje que es malo, entendiendo los votantes que a pesar de algunas promesas realizadas, otras no cumplidas y el destape de algunos escándalos con funcionarios de su gobierno, ha ejecutado grandes obras y puesto un alto al inicio de actos de corrupción en diferentes instituciones gubernamentales. En otro orden, se han registrado hechos muy lamentables a nivel nacional, donde se pone en evidencia el aumento considerable de hechos violentos que ponen en relieve la conducta y las condiciones de las diferentes familias dominicanas, los actos delictivos, hechos violentos, la falta de tolerancia, entre otras, han sido los motivos para que el país continúe en sitial con más registros de hechos violentos. Por tal razón, la encuesta para esta semana que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.peraviavision.tv es ¿Cuál considera usted que sea el motivo del aumento desproporcionado de la violencia en el país? La invitamos a que se haga partícipe de la misma.